¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver que en total nos sale En la otra mitad Ahí está la otra La otra era Rengoku De los Tenpais Y Comun, 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 Comun Super Comun, 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 Comun Comun Comun, Comun, Comun Y aquí está la otra secreta Una Traxxus, bueno, nada mal Comun, Comun Creo que falta una Ultra Comun, 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 Comun Super, el Gimme Puppet Comun, 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 Comun Comun, Comun, Comun Y Super Comun, 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 Comun Comun, Comun Y Ultra, sí, nos salió la silueta Buena Esta para el conejito Comun, Comun Comun Comun, 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 Comun Super de los White Hores Comun, 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 Comun Comun, Comun, Comun Comun, Comun Comun Super El Cerberos De los Gimme Me Go Comun, Comun, Comun Comun Creo que ya están todas las Ultras Comun, Comun, Super Comun, 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 Comun Comun, Comun, Comun Comun Super De los Demon y Hierro Y nuestra última carta Es Super Bueno, animados Bastante rifada esta cajita Bueno, ya me salió otra vez Buena Nos salió El Requiem En 25 4th Century Y también aquí Nos salió otra Quartier Que buena Y es la De los White Hores Los Cuentos del Bosque Blanco A huevo Buenísima Nos salen otras 2 quarters Otra Tractus Y la Trampa Que no creo que se utilice tanto Buenísima Hasta las 8 de la noche Verga loco Y todavía no se por la mitad Vale, vamos Comun, Comun, Comun Secreta Y es la ilusionista De los White Hores Buena Y A ver si nos sale una quarter Por aquí A ver si nos sale una quarter Super Comun A Diosita Vamos a separarlo por acá Esta también la estamos separando Porque es muy buena Para este formato Vamos a ver Comun, Super Comun, Comun, Comun Comun Diosita Otra Diosita Que buena Comun, Comun, Comun Comun, Comun Comun Al Mago Ven los Mago ¿Dónde están los Magos? Si necesitabas esa madre Velo Yo lo vi Yo lo vi En un solo sobre ¿Dónde salió? Bueno Bueno Ahí nos salió otro quarter Para los Mimigos Pudo ser peor Oye Yo Yo ¿Qué pasó? Ah no Esa es de la caja Ah no, no Déjalo ahí Déjalo ahí Come on Y donde nos quedamos Comunes, 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 comunes Comunes Super Bueno Doradora Comun, 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 Comun Comun Super Mimigol Comun, 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 Comun Comun, Comun, Comun Super De los Demon Hierro De los Finsmith Comun, Comun Otra Diosita Se salieron tres Dioses en esta caja Buenísima Comun, 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 Comun Comun, Comun Podría salir Animados A mí no tan le falta caja Ah huevo Salió otro quarter El pinche dragonzote Qué bonito está Vamos a cargarlo por acá Desgraciadamente a partir de aquí Se descargaron los micrófonos Pero Nos salieron otra tractos Nos salieron varias 25 Y al final del video Van a ver cuántos Finsmith Obtuvimos de 65 cajas Entonces vamos a adelantar un poquito más Esto ya Que pues no tiene sonido de fondo Estamos sonido de fondo Sonido de fondo No es deedadas Obtuvimos de fondo Sonido de fondo Dematっていう fondos Y al final del video Teuurito Poes pero no pues ya terminamos de acomodar este fue el conteo final de las cartas creo que acá salieron 13 del Requiem, solamente salieron 11 del Engraver, pero afortunadamente nos salieron 2.25 2.25 14 Tractus y pues el resto de las cartas que ya estamos acomodando como siempre muchas gracias a MR y a la bandita de Masterworld y Kukatin por apoyarnos a hacer el unboxing y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!